¿Qué pasa? Un antiguo secreto. Una puerta a otra dimensión. Pero algo está por cambiar. Un antiguo secreto. ¡Te arreboto! ¡Te arreboto! ¡Te arreboto! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! ¡Afuera! ¿Qué fue eso? ¿Papá? ¿Qué es eso? No tengo idea. Catalina resolverá el enigma que su abuelo investigó durante toda su vida. Ya son muchas las pruebas. La esfera no es de esta dimensión. Sigo intentando, pero las combinaciones son infinitas. Es imposible resolver la clave. ¿Cómo mirarse a un espejo? ¿Cómo encontrar la verdad? ¡Papá! ¿Qué es eso? Ustedes se quedan acá, ¿estamos? Tranquilos. ¿Vamos? ¿Eh? Bien. Bien, eso, eso. Ayúdame, Teresa. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Voy a tapar la puerta para que nos acabe. ¡Está lo siento, papá! No me gusta estar encerrado. El papá de Catalina dijo que nos quedemos acá. Con ustedes, Frankie. A la una, a las dos y a las tres. Vengo a presentarles a esta linda señorita. Bienvenida. 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 ¡Prenuncia a tu nombre, Romero! No lo puedo creer, beija. Ahora sí, mi hermana se metió en problemas. Por favor, no canceles el proyecto. Lo siento, Sofía, lo siento. Pero no nos podemos exponer a que todo el mundo se entere que infiltramos un robot en un colegio. ¿A ustedes se les borra la memoria? Sí. Y dicen que soy yo quien tiene defectos de programación. ¿Por qué le sale agua de los ojos como a ti? ¿Estás llorando de felicidad, tristeza o emoción? De tristeza. El problema es que tú vienes sin emociones. Hola, yo soy Frankie. ¿Cómo lo haces? No me puedo mojar. Si entro en contacto con el agua, hago cortocircuito. Me tengo que ir. Tomo prestado tu paraguas. Gracias. No, no. Oye, ey, el pastel. Pero yo, Frankie. Ma, creo que... ¿Para qué hacemos esto? Amor, esto es una terapia casera antihumeral. Cuando te sientas solo Conmigo siempre contarás Nada nos puede separar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo con los ángeles del mundo unidos y la fuerza de la música se podrá mantener tan alegre el corazón. Fui creciendo mientras alguien se preguntaba... A ver si pueden. Me miré en el espejo y me dije, estoy listo. Y por eso me mandé de cabeza por un río de besos. Y capté señas tuyas que me mostraban que hay un lugar donde se puede vivir a pleno. Pero guarda tu fe, que este viaje sigue. Pasó un día más, un año más. Y aunque parezca casi un sueño. Descubrí que con música es posible salvar la paz. Y no lo hicimos solos. Por suerte estabas ahí, porque nunca te perdí. Y pensando en vos, no me dejé vencer. Y fui por el sí. Siento que cada vez estoy más cerca. Que vuelvo a casa. Que algo bueno está por llegar. Y eso será cuando llegue tu amor. ¿Cuál es el camino que hay que seguir? Yo no tengo la respuesta. Hoy, yo solo tengo un deseo. Que nos volvamos a ver. Y por eso, hoy estoy aquí otra vez. Con la fuerza de la música, derribando el muro. Porque hoy te vi. Y aunque sigamos siendo solo amigos, tengo miedo a perderte. Vos ya sabés que llevo la hora de cambiar de aire. Por eso me voy hasta donde estás. Porque acá me siento solo. Y es por eso que estoy preso. Mientras tanto, y hasta que volvamos a estar juntos, resiste. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!